Estamos en el Redondelo Holcín, en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video en el recorrido. Bueno, iniciamos en la Puma de Madre Selva, ubicada en Santa Elena, específicamente arriba de la Embajada Americana. Cuando son las seis y media de la tarde, en el miércoles 19 de abril del 2017, bueno, aquí una confesionaria de autos de Mercedes-Benz. Aquí el tráfico es menos pesado que en otros lugares. Al fondo se logra ver el edificio de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Aquí un hotel, Beverly Hills se llama este hotel. Restaurantes. Una pasarela que casi nadie le ocupa. La Ruta 44. Aquí la Fiscalía General de la República, MAPRES Centroamericana y una aseguradora. Aquí un restaurante. Aquí está un centro comercial. Al fondo se nota la residencial de Santa Elena. La calle que conecta al fondo, el redondel que se conecta es la calle que va a Huizúcar. Y también al... ¿Cómo se llama? Al Rancho Navarra también, que se me va a olvidar. Aquí una gasolinera 1. El Price Mar de Santa Elena. Aquí son unas residenciales que hay aquí en Santa Elena. No reconozco el nombre, como se llaman. Este video no será largo. Este video aclaro que será corto. Aquí los autos nos dejan a la orilla. ¡Espató, Javier! ¡Espató, Javier! ¡Espató, Javier! ¡Espatamos, la lucha! ¡Espató, Javier! ¡Espató, Javier! ¡Espató, Javier! Bueno y seguimos. Aquí es Santa Elena. reglas residenciales aquí ya pido ya enviado los muros puro pero es por la falta de calidad de la caja del teléfono que ando y casa en construcción y y y y bonita esta casa de aquí oye la ruta con este ahi se ven bien ahi las vas a ver en el video como gente ve y ya ahí viene todo bueno voy a pausar el video un rato vamos con dirección al parque antiguo Cuscatlán nuevamente al fondo se nota la ciudad esta por empezar esta calle nuestra bicicleta al fondo se nota la ciudad y 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